La Comisión de los Derechos Humanos Por ello piden a los integrantes de la Comisión no incurrir en los graves errores que han marcado las designaciones anteriores como la del Auditor Superior del Estado, la Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en el que los elegidos no cumplen plenamente con los requisitos legales y menos con los de la legitimidad. Advierten que los diputados Eugenia Solís Salazar, Laura Beristán Navarrete, Mayuli Martínez Simón, Juan Carlos Pereira y Fernando Zelaya, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, deben de asumir su responsabilidad y abstenerse de nombrar a alguien por compromisos políticos. Y es que recordaron que otras designaciones han exhibido un congreso sometido a las negociaciones políticas y desinteresado en rendir cuentas a los electores.